¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No mola ese spoiler, no mola absolutamente nada He permabaneado a gente por menos Pero tú me caes bien, así que Llegas a ser alguien nuevo Y se hubiera ido de permaband directamente Soy bastante nazi, ¿eh? Soy muy nazi con los spoilers Muy, muy, muy nazi Vale, entonces ahora tenemos dos llaves Si alguien estuviera jugando Si alguien estuviera viendo jugar por primera vez También se hubiera dado cuenta Pero yo no me he dado cuenta Es lo que cuenta O sea, yo cogí las balas Y estaba huyendo de un bicho Si hubiera estado tranquilamente investigando Me hubiera dado cuenta de sobra Pero Estaba huyendo de un bicho Pillé las balas Y no me fijé en el maletero Dije de investigar el coche Porque quise investigar el coche Pero luego me puse a huir Y se me olvidó Por eso no No investigué el coche Lo he dicho Al siguiente spoiler Ya sé que es van, ¿eh? Al siguiente spoiler ya sé que es van Que eso me ha molestado bastante Lo de la llave Aunque no lo diga Y si un jugador nuevo Se hubiera dado cuenta Vale, pero yo no me he dado cuenta Así que Solo por ponerme el borde Pero es lo que hay Vale, vamos a Investigar ahora Ese coche está sospechoso Pero hay mucho enemigo Me parece haber gran cosa ahí Voy a Voy a meterle otra pasada Por si acaso encuentro algo Espera Bebida Mira Mi coche está desfazado Ah, este es su coche No puedo usarlo Don't Strachey Espero que esté a salvo Mira, pues Mi fe Me recompensa con una afogada Es ese carro donde llegaste No lo sabía No lo sabía No lo sabía Totalmente sin indicaciones Pero absolutamente Ninguna indicación Es como yo juego Los juegos por primera vez Ah Ya, pero A ver, como Al decirme Que huí Que huí de ahí Me estabas indicando Que ahí había algo Entonces Me estabas diciendo Todo a la pista Pues eso Ni siquiera sutilmente Indicarme las cosas Porque O sea Ahí me estabas indicando Claramente Que había algo importante A ver Esto tiene que ser algo No No es un amigo Vale Debería haber pillado Alguna pista A estas alturas De hecho Hay un punto rojo En la calle Levin Que antes no estaba Podría ir a meter Las dos llaves A ver si Se me desbloquea algo Podría mirar Mi inventario Podría mirar Mi inventario A ver si Go to school Ok Tengo dos llaves Llave del leñador Y llave del león Llave para entrar En el jardín de la casa Encontrada En la cancha de baloncesto Llave para entrar En el jardín de la casa Encontrada En el maletero De un coche patrulla O sea que la policía Está en el ajo Porque si tenía La llave ahí En el maletero O yo que sé O le han puesto O sería un coche patrulla De este pueblo O algo así Vale Tenemos un montón De balas Tenemos cinco Favadas Y tres Botiquines O sea que Vamos bien de balas Vamos bien de curaciones Parece que vamos bien De armas O he pillado yo Todo lo que he visto No tengo linterna Porque no me dejan De encenderla Y no tengo Ningún tipo de información Mirar Oh vale No me deja girarlo Como en Resident Evil Pero No sabía que se podía mirar Ok Puedo mirarlo todo O casi todo Recargar Usar Usar Mirar Esto ya lo he mirado Vale Entonces Mi mejor opción Es mirar Aquí puede haber algo No Mi mejor opción Es mirar ese punto rojo Y guardar Antes de nada En algún lugar cercano Como por ejemplo El bar ¿He visto balas Allá en el suelo? Nada Me las he imaginado Era el Juraría que las he vuelto a ver Pero bueno Parecía el El faro ese de atrás He visto balas Al lado del árbol Estoy viendo balas En todas partes Vale Entonces Tengo dos llaves Y el punto rojo Ese de la calle Levin Antes no estaba O Yo no lo recuerdo Ese punto rojo Puedo ir al punto rojo Pero antes Bueno Estoy cerca del punto rojo Voy a ir al punto rojo Directamente Al final se te va bien Esquivar los bichos Si al final si Al menos en espacios abiertos Aunque me estoy llevando Algún que otro Algún que otro bocado En espacios cerrados Seguramente Vaya a ser cuando Utilice las armas Pero en espacios abiertos Mientras pueda esquivar Seguiré esquivando Pero al 100% además Vale Estoy a la izquierda ahora Me he pasado esto No recuerdo Si el punto Es que El punto rojo ese No me sonaba que estuviera antes Pero voy a ir a meter Las dos llaves ¿Era aquí? No Era donde la caseta Pero Si Era donde la caseta Daño por caída Daño por su normal Vamos a mirar la caseta A ver donde cojones Estaba que estaba llena El perrito Si no recuerdo mal Siguiente puerta Vale Y aquí puedo guardar De hecho Así que hay dos pájaros dentro ¿Te imaginas que en realidad No hay balas Pero la mente De vendida de la materia Y dice que hay que hacer balas Sería una habilidad curiosa Espera Que estoy yo pasando Muy rápido por aquí Vale Guardemos Antes de Me había hecho toda una fabada ahora Pero voy a Voy a guardar Primero Caseta Y ahora Comer fabada ¿Con qué botella? Con este Tenemos cinco fabadas O sea que No voy a ir en naranja Me voy a ir en verde Ahí tú guapo Porque Yo que sé Pero Quizás no debería haber usado una fabada Pero está bien Vale Entonces tenemos dos llaves Igual si las meto Sale algo nuevo O pasa O sea O pasa algo ¿Hay un candado? Ok Quizás ahora me encuentro con la policía O O me encuentro con alguien O alguien me dice algo O no pasa una puta mierda Hasta que encuentre la tercera llave Voy a guardar Otra vez Voy a guardar Otra vez Y Vamos a echarle un ojo al mapa Porque no tengo ninguna pista Eso quiere decir que quizás Tengo que A ver Yo ya he ido a la tienda de conveniencia He ido por la línea recta Y he pillado una de las llaves He ido hacia la derecha Y estaba cerrado He pillado la llave De El maletero del coche Vamos a volver a ver Una cosita por aquí Entonces en 5 horas te lo pasas Yo creo que van a ser como 10 o algo así O 10 o 12 Porque al ritmo que estoy yendo Yo no me he pasado el juego No sé cuánto llevo Supongo que voy por el principio todavía Pero Supongo que voy muy lento Vale Lo que está escrito en la pared Es la línea recta El círculo Y la flecha En la flecha había una llave En la línea recta A la izquierda Había otra llave En el depósito del bar En el storage del bar Entonces El círculo En el círculo tiene que haber algo Porque antes solo estaba la X Hay una X ahí Como que está al final del este Las tres pistas O sea Son tres pistas para tres llaves Yo ya he pillado la llave del depósito La llave del maletero Ahora me falta la llave del círculo Y si aquí Como no me hubiera dicho Lo del maletero Hubiera caído yo Que tenía que volver a investigar El coche patrulla Así que Me has ahorrado Nada 15 minutos Está Es spoiler Pero no es muy duro Está bien Está aceptable Hubiera caído yo En cuanto hubiera vuelto aquí Así que está Lo hubiera pillado de todas formas No me hubiera perdido mucho Creo que el speed Es de 30 minutos De 30 minutos Creo Juraría que lo vi Como en Puede ser Puede ser que sea Unos 30 minutos Puede ser Ah Puede ser Quizá Quizá me animo Y lo hago Quizá me animo Y lo hago Vale entonces Tenemos las tres pistas Ahora he caído Porque debería haber caído Antes Pero yo que sé Con tanta mierda En el mapa No era capaz de verlo De hecho Yo ya fui al circulito Con la X Pero no investigué demasiado Así que sabiendo Que solo me falta Lo del circulito Vamos a ir al circulito Con la X Solo me falta esto Así que Vamos a mirar A ver si Encuentro la tercera llave Y Peto el tercer candado A ver A ver Muy principio todavía Ok Ese es el tipo de información Que no quiero saber Pero bueno Da igual Ha sido muy leve Este juego Cuando sabes todo Se pasa en una hora Más o menos Si porque Como tiene que ser todo Encuentra llave Abre puerta O algo así Parece como que Si te lo sabes al 100% Es simplemente Tener cuidado de tus líneas Y Ir directamente A por todo O sea Tiene que ser muy Muy rápido El speedrun Tiene que ser bastante rápido Me encanta la animación Cuando cae Goti seguro A ver Te imaginas que en realidad Ah vale Ya había vivido todo esto Ese A ver A ver que miro el mapa Vale Es todo recto Y luego Todo recto Y a la derecha Con pajarito incluido Todo recto Y a la derecha Y aquí Había perros Por eso no investigué muy bien Había perros Pero por aquí Debería A ver algo No Es un poquito más adelante Pero por aquí puede Creo que aquí al fondo Había Era la pala GP Por aquí Ostias Me gustaría probar A ver si Puedo pegarle con la tubería Por la espalda Pero va a ser que no Bueno Me he llevado una Ostia Tenía que investigar Yo que sé Aquí en teoría Debería haber Algo más No creo que vaya a estar La llave en el suelo Tampoco A ver Era Recta Flecha Y círculo En recta tenemos En círculo O sea En flecha tenemos Me falta círculo No será Una de esas llaves Que están En un Enemigo Espera Eso Algo ha brillado En el árbol Me estoy imaginando La llave Creo que voy a probar A gastar balas Solo por si acaso No quiere cambiarse La cámara No parece que haya Nada en ninguno De los coches ¿Qué pasa Rafa? Muy buenas Vale La llave tiene que estar En círculo Eran tres pistas Para tres llaves Y lo único Que hay por aquí Es un enemigo Lo único Que hay por aquí Es un enemigo Creo que voy a matarle Por gastar balas Es que no estoy Disparándole a nadie Como mucho Que haya alguna Puerta abierta Pero no creo Y hace mucho Que no recibo Ninguna nota En plan pista O algo así ¿Dónde estoy? Vale Supongo que Lo más cercano Al círculo Es la Intersección Esa otra Pero No Voy a seguir Por la calle Esta Aquí es donde Ya estuve Voy a matar A ese enemigo Está vivo Hostia Vale Obviamente Tú no tenías Nada Pero bueno Alguna vez Hay que gastar balas No gente Que llevo ahorrando Desde el principio El juego He gastado 6 balas Más Tampoco es tan grave Aunque me siento mal Por haber gastado balas Para nada Porque este enemigo Era totalmente irrelevante Pero al menos Ahora puedo investigar Tranquilamente En círculo Debería haber Otra llave ¿Por qué no la veo? Pues porque Claro Si me hubiera estado Persiguiendo El pajarito Claro Mi habilidad superior Para detectar Cuando tengo que hacer las cosas Me ha dicho Me va a hacer pajarito Porque si no la vas a investigar Tranquilamente O Quizá Que he pasado 5 veces Por el mismo puto city Y no lo he visto What the fuck Hostia ¿Qué ha pasado con él? Con el semblante De la devoción Y la apariencia De acción espía Nos engañamos Al un día Lo mismo ¿Qué significa eso? Con sangre Con sangre Entra y con un balazo Entra esa puta raid Muchísimas gracias Por la raid De hecho Yo estaba ahí lurkeando Así que Vamos a Quitar el view Porque me estoy dando view A mí mismo Ahí estamos Ahí estamos Hostia Se ha perdido el No me ha dejado usar el ratón Por algún motivo Así que no No puedo quitar el lurkeo Pero muchísimas gracias Y sanado por esa raid Muchísimas gracias A Jorgito Miau Por ese follow Y bienvenidos A los que vengáis Al directo Estamos jugando Por primera vez A Silent Hill 1 Es la primera vez Que lo juego Estamos jugando En difícil Recordad Leer primero Las normas del chat No quiero spoilers De absolutamente Ningún tipo Ninguna pista Ni nada Y muchísimas gracias De nuevo Por la raid Por los foros Y todos los que vengáis De parte de Isona Sois más que bienvenidos Aquí Tenemos pv en el Mario 64 ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has hecho? A ver, a ver, a ver Hay que matar Para investigar Tranquilo Ah, sí Claro Era en plan eso O sea He pasado 5 veces por aquí Pero hasta que no he matado El pajarito Me ha pasado como con Con el maletero Como en el maletero Había pajarito Pues al final Se me olvidó investigarlo Porque estaba huyendo El pajarito En cuanto he matado a este Me he permitido gastar balas Me siento sucio Ah, ya sí que Me he encontrado esto Tío A ver, a ver, a ver 23.40 He salvado 10 segundos Pero iba Uno Un minuto y 10 segundos Por delante Ostias Un minuto más de time save Ah Eso Es a la vez mucha F Y Y a la vez bueno Porque si sabes que iba Bastante por delante Eso es que En próximos runs Te va a salir de puta madre Yo de hecho Ayer hice pv también Pero yo He completado el juego Solo 4 veces Estoy empezando y demás Mi tiempo Mi mejor tiempo Bueno, mi único tiempo Hasta la fecha Era una hora y un minuto Ayer hice 45 minutos Porque choqueé 13 minutos En el último buzzer Ah Vi el change Me salió prácticamente a la primera Pero el último buzzer Me quedé 13 minutos O sea Podría haber hecho Ah O sea 32 minutos Ah Que Es muy alto Pero apenas he practicado O sea que está Está guay Ah De nuevo Muchísimas gracias por el follow Y muchísimas gracias por la raíz Vamos a continuar Porque tenemos La tercera llave Y esto me da mala espina Que se vaya a romper o algo Oh Y tenemos una fabada al fondo Vamos a pillar Llave de los pantapájaros Vamos a pillar la llave Vamos a pillar la fabada Y esta puerta Podré Vale Fabada Sí No puedo pasar por aquí Vale ¿Cómo vamos? Me he permitido gastar 5 balas Y me siento súper sucio Pero Tenemos 136 balas de pistola O sea que vamos bien Yo creo 3 botiquines Y 5 fogadas Así que Tenemos 8 curaciones Y 130 y pico Balas de pistola Yo creo que está bien Yo tuve En esta run Mi primer Bowser Perfecto Ah Buah Yo choqueé Brutalmente Porque en cuanto vi Que el BLJ Me salió a la primera Estuve Estaba como en plan Vale sí Voy a hacer buen tiempo No sé qué Pum Morir todo el rato En Bowser A ver Buenísimo Sí No me tengo problema La próxima Yo tengo miedo De que me salió el BLJ Demasiado rápido Y que puede que haya sido suerte Que me haya salido el BLJ Tan rápido Vale vamos a continuar Con el Silent Hill Ya tenemos las 3 llaves Así que podemos atravesar ¿Dónde está la casa esa? La casa estaba en No me acuerdo En la calle En la calle Levin Estaba la casa creo Sí en la calle Levin Así que Vamos por aquí Por la izquierda Hacia la calle Levin Ya tengo las 3 llaves De los candados Y vamos a ver Qué pasa con eso Se supone que todavía estoy Bastante por el principio O eso me han dicho Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa por aquí Creo que Me ha equipado Bastante bien Solo me ha permitido Gastar 5 balas En lo que 5 o 6 balas En lo que Llevamos de De run Sí que me he gastado Alguna que otra curación Y demás Pero Igualmente voy con 8 curaciones Así que Creo que debería ir Bastante Bastante bien Sí te queda tela Pero no me lo digas No me lo digas No me lo digas Vale Me he comido una hostia Ahí de gracias Pero bueno Da igual Vale Fondo Derecha Hasta que hora está Vic Hasta las 10 Porque luego En hora y media Tengo vídeo en Youtube Así que a las 10 Pondré un linkazo Ahí de mi canal De Youtube Todo fuerte Haciéndome Toda la autopromo Y como será Vídeo de estos En directo Un Un Estreno de estos De Youtube Pues si alguien Se quiere pasar Y apoyar con el tiempo Y visualización Que para el grimo De Youtube Ayuda un montón Pues estaría de puta madre El vídeo es Porque ayer Aparte del pb De 15 minutos En marzo 64 Hice mi primer tiempo En Star Fox 64 Y no estaba nada mal Para ser el primer tiempo Hice 31 minutos Así que Para ser un primer tiempo Estaba bastante bien Y lo he resubido O sea Lo estoy resubiendo a Youtube Porque igual lo envío Así que a las 10 A las 10 Ahora España Claro Tenemos eso Eso en Youtube Así que es cuando chaparé Porque tengo que estar En el chat En directo y demás Va para dentro Vale Entonces ahora Voy a ver si necesito Otra fabada o algo Porque Nada Estoy en naranja todavía Esto seguirá cerrado Supongo Vamos a Vamos a guardar Porque hemos pillado Las tres llaves Por si de acaso Va a pasar algo Interesante o algo Ay Vamos a ver Que desbloquea Estas tres llaves Ponía acceso Al patio trasero Ya tenemos las tres llaves Usamos las llaves De los pantapájaros Y podemos pasar La he abierto Vale Entonces ahora Va a haber un screamer O un perrito Me va a comer La puta Traquea O O O que Vuelve a oscurecer Vale Que está pasando Cada vez que Bueno Cada vez que oscurece Se ha oscurecido una vez Me han comido Y ha aparecido Ahora si tiene pilas La linterna Que hijo de puta Solo me han comido O sea Se ha oscurecido una vez Me han comido Y aparecí con la policía Auxilio Híjole que miedo La linterna Vamos a ver La otra vez No tenía ni siquiera pistola Ya era el principio del juego Ahora Tengo ciento y pico balas O sea Si en algún momento Hay que usar la pistola Favadas De puta madre Ah Voy a pillar las favadas Y voy a volver Si es que me dejan Que no me van a dejar Volver a guardar Pero vamos a ir con diez curaciones Gente O sea Estoy ahorrando Que flipas Me voy a acabar el juego Con todo lleno de favadas Voy a volver a ver Si me dejan guardar Me dejan guardar De puta madre Hostia Pero se oscureció también Todo esto No hay nada Eh ¿Qué dices? Dejame guardar Vale Ah Tengo Y se ha apagado la linterna Tú Encienda la linterna Encender Eso es Tengo Ciento treinta y seis balas Todavía Y Diez curaciones O sea Voy sobradísimo Gente Se quedará Todo a oscuros Para siempre Si voy hacia atrás Voy a ir para adelante Porque no he investigado la zona Pero Vamos a ver Que hubo unos gráficos Ok Tengo balas Tengo favadas Todo está bien Todo está bien Ah No parece haber Nada más que dos favadas O sea Abrir los tres candados Ah Vale Ahí hay una puerta Pero no la voy No la voy a abrir todavía Era Las llaves del eclipse Ponía Recuerdo No voy a volver Entonces Me he acordado justo Ponía las llaves del eclipse Hemos abierto la puerta Y Oh Eclipse Y solo parece que pueda continuar Por aquí Y esto me va a llevar A la escuela primaria Midwich Donde se supone que está Ah Hija del protagonista Pero se me ha olvidado el nombre otra vez Cheryl creo que era Ah ¿Puedo comentar dos cosillas Que están en el manual del juego? O espero que las pilles Ah No Mejor que Ah Que bueno Mejor que Final Fantasy VII Remake No se ve demasiado mal Yo sobre todo Dame las balas Tío Dame las putas balas Que no sepa que quiero tantas balas Pero bueno Dame las balas Sé que hay balas por aquí Vic Dime Celeo en 0,000 Vale Ah Creo que voy a necesitar Mirar el mapa Pronto Mierda Digo Por si acaso Vamos a ver el mapa El eclipse de neblina Y ahora oscuridad Que miedo Uy Yo creo que eso No te caigas Payaso Me gustaría investigar tranquilamente Pero no voy a gastar munición Perritos ¿Por qué se aleja tanto la cámara? Espera What? Ahí había cosas en el suelo Y creo que eran cosas que se pueden pillar No Eran piedras Pues la he molido Creo que estoy en rojo ahora Voy a tener que chutar una fabada o algo Parecían Aquí sí que hay balas y una fabada Perfecto Pero me va a costar Me va a costar vida O sea He venido a pillar una fabada y balas Y me va a costar una fabada Y probablemente balas también ¿Quieres pillar las balas? Me han matado Menos mal que guardé Justo antes de meter la llave Ahora sé más o menos Bueno no me acuerdo Primera vez que me matan Primera vez que me matan ¿Qué ha sido Cristalia? Estaba antes en el directo Creo que ha saludado al principio del directo Y no sé si se habrá dormido o algo Ayer se pasó también por aquí Vale Vamos a continuar No sé si al continuar Empiezo desde el último punto de guardado O debería cargar mejor la partida Vale Empiezo desde el último punto de guardado Vale Sé donde hay fabada y balas Pero es súper peligroso Pillar esas fabadas y esas balas No sé yo si me renta Lo intentaré quizás Destrayendo a los perros o algo También Son mucho pichos Sí Y sobre todo que No me hacía con Para pillarlo bien Era aquí y hacia la derecha Voy a intentar pillarlo Pero No parece que me salga rentable Si lo pillo sin daño Debería recargar la partida Solo porque he recibido daño ahí Pero voy a Voy a ir tal que así Si lo pillo sin más daños A guardar Y probablemente me chute una Una fabada Por aquí No había nada que yo recuerde He hecho este mismo camino He ido hasta el fondo He empezado a investigar piedras Y me he comido Mordiscos Y por aquí Debajo de una especie de puentecillo Estaban los putos perros Entonces fui por aquí Y aquí Miré el mapa Vi la señal de stop Y no sé dónde estoy Vale Aquí se me alejó la cámara Me estoy yendo a tomar por culo Que flipas Para buscar una puta fabada Y unas balas Y Y ya no sé ni dónde estoy Bueno Al menos investigo todas las X del mapa ¿No? Porque por aquí Saldrá alguna X del mapa Fijo Al fondo o algo O eso estoy yendo al colegio Y estoy avanzando En la dirección correcta Que va a ser que sí De hecho Vale Pues la fabada y las balas A ver Voy Voy sobradísimo De balas Y voy sobradísimo De curaciones Tampoco me urge En plan Pillar Tampoco es como si fueran Depuradora Solo personal autorizado Vale Me interesa saber dónde está esto Y he visto un perro al fondo O sea que la depuradora Que no sé para qué la necesito Está en la esquina Vale Ya perdimos el lugar No me he fijado Son muchos bichos A ver Yo creo que sé más o menos Dónde estaba Pero Se me ha ido a tomar por culo El caso es Es eso No me urge tampoco O sea Tengo un montón de depuraciones De hecho me voy a chutar Me voy a chutar una fabada Que no quiero palmar tampoco Ah No me urge Pero Mola llevar todo ahí Pillado y demás Ah Música de situación Había mucho perro Y mucho pájaro Y mucha mierda Esto es justo la entrada Vamos a investigar el fondo Primero Vamos a investigar el fondo Por si acaso haya alguna fabada O algo Coño Tu puta Puyaso Pues nada He recibido daño Gracias por investigar Cosas Vale Una X Eso ya estará en el mapa Supongo Y una rampa Con otra X Y no tiene Pinta de que haya Fabada por aquí Y estoy Este coche me suena Creo que Pasé por aquí Y luego pillé Las balas Y el otro Coso por el otro lado Pero bueno Vamos a ir Que raro Un banco sin balas Vamos a ir A la entrada Del coso Me he ido a tomar Por culo Y tanto Me he ido a tomar Por culo Dirección contraria No se me van a gastar Las pilas de la linterna Si la dejo encendida De hecho me gustaría saber Cual es la visibilidad Que tengo con la linterna Apagada Escuela primaria De tu puta madre Y detrás de escuela primaria De tu puta madre Ahí va Las Nada No lo voy a mirar Vamos que me voy a tener Que chutar otra fabada De gratis A tu puta casa perro Buenos FPS Buenos FPS Mierda Me Creo que a turn Me voy a chutar un botín Nada Me voy a chutar una fabada Que tengo muchas Cojonudo El banco de la escuela sin balas Que extraño Sería lo más normal del mundo Esto está Orientado O sea Está Inspirado en Estados Unidos ¿No? Un banco de la escuela sin balas Quintrero Quintrero Gracias por ver el video.